Continuamos por estos bosques de la zona de la Fervenza. Una ruta que es una delicia para el caminante. Con este suelo de hojas que tapiza todo. Estamos aquí en la zona de la Fervenza, aquí un antiguo molino. Aquí está el río, en este caso el río Neira. Y aquí llegamos a un puente para cruzar, un poco peculiar. Y va Sandra adelante, que va a subir, rauda y veloz, por el puente y por los escalones, tanto peculiares. Toma los palos, cogelos bien. Ahí. La mochila molesta bastante por detrás, la mochila. Y ya estamos casi. Aquí estamos, vamos a cruzar este puente por el río Neira. Seguimos aquí en las cercanías de la Fervenza, en medio de un bosquete de robles, muy bonito. Y ahora ya vamos de vuelta, de nuevo, a la casa rural, de donde hemos partido. Aquí seguimos con el sonido de las hojas bajo nuestros pies. ¿Qué tal, Sandra? Muy bien, muy bonito. Muy bonito, te gusta, ¿no? Hay que venir aquí. Aquí, a este bosque de la Fervenza. Aquí. Muy buena opción, si os quedáis despedados, bueno, pues en la casa rural de la Fervenza. Muy buena opción. Sí. Para quedar por aquí, aquí vais a comer. Gracias. Seguimos en el recorrido del bosque a la Fervenza, la vuelta que estamos realizando. Estamos de aquí llegando a la casa rural y decir que el río va, a estas alturas del mes de diciembre, a tope de agua. A tope. No, 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 no.